En estos días se va a saber si los legisladores representan al pueblo, son auténticos representantes populares o son simples representantes de las empresas y de los grupos de intereses creados. No va a haber ni para dónde hacerse y ojalá y se difunda bien sobre las posturas. ¿Quiénes están a favor de que se fortalezca la Comisión Federal de Electricidad y quiénes están a favor de las empresas extranjeras? Y al final, si se está o no a favor del pueblo, porque si no se aprueba la reforma, pues van a ser las empresas las que van a fijar los precios y nos va a pasar lo que está sucediendo en España. No estoy inventando nada. Como allá dominan esas empresas, la gente pues ya no aguanta porque no tiene para pagar la luz, porque todo es negocio, todo es lucro. Morena, la esperanza de México.